¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vale, verga, yo agarro algo morado! ¿Cambio de planes? ¿Hasta abajo? ¡Ajá! Estoy rodeándome, como un águila A ver si... no, no caí en la entrada de la pinche puerta Ahora sí Más pa'rriba, despací... ¡Ole ok! ¡Ja, ja! ¿O vas tú o, güey yo? O acá hay algo verde Escopeta ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Me disparan? Güey, esperemos que mañana cuando matan a la pinche No me matan tiempo de espera, güey, pues se juegan La minichonía ¡Huuuu! ¿Headshot? ¡Headshot, papá! ¿Qué, güey? ¿La corredera verde? ¿Sí, güey? ¿Ya vi? ¿Ya vi? ¿Ya vi? Ten, ten, ten esta, ten esta Hoy te dan amigos Pregue una igual, gracias Bueno, no te le voy a dar de todas maneras Pues hay que seguirle para arriba, ¿no? Que yo me regrese por esos güeyes ¿Qué? Aquí hay otro jugo, güey Tú ya traes uno, ¿no? Ya La clase Ok Bueno, ¿dónde? El 8 de febrero, de mañana 8 ¿Qué se siente? Mami Bueno ¿No quieres entrar? Yo sí me estoy llenando por jugar a la vez ¿Vas a dejar? Vas a dejar de jugar mucho Vas a tener que dar la oportunidad a otros que lleguen más fácil al récord ¿Y aquí habla ese güey? Me quería entrar a la escuela el que estaba Oh Están arriba según yo, ¿no, César? Ahhhh Mmm... No... ¿Eran todos? ¿Escuché a alguien que usó Jump Pass, güey? ¿Crees que...? Vamos a ver ¿Se salió? ¿Me salí? ¿Qué peda, güey? Escuché al avión para bien cerquita, güey Uy, me tiré Qué bruto No, pues hay que loopear otro lugar, ¿no? Vamos ¿Pasamos por arriba? O todo por abajo? Por arriba Por arriba Como Spiderman Spiderman No sé dónde estás, pero bueno Güey, acá dónde estabas mirando, güey Sí, cabrón, pero yo estaba abajo ya Buca eso Buca eso Buca eso Uy, hay cofre abajo en el parque, güey Ey, en el edificio, en frente, César Sur Ya lo vi Woohoo Ey, atrás de mi, cabrón Va por ti, va por ti A la verga, cabrón Nadie le llega por atrás a mi amigo Más que yo Uh, ¿escuchó a alguien? ¡Hijo de la gran verga! Cabrón Son dos, son dos, son dos Aguanta Estás a un tiro, güey La mamaste Uno se metió al edificio a la derecha Pendejo Se bajó Pero no me voy a disparar ¿Tres venditas? Sí, tengo cinco Sniper No sé de dónde, güey ¿Está arriba todavía? Bajaron Lo escucho correr Uh, le hice bastante daño Creo que le quité el escudo Están aquí El otro El otro está dentro del edificio, güey ¿Ves? Sí Está aquí abajo El masador Güey, lo que? Güey, soy una mamada con esto Güey, no sé ni qué pedo estoy haciendo, güey Agarra el rocket ¿O me la llevo yo? Uh, ya, tal, tú Creo que me emociono más yo con las princesas corredoras Eh, voy a llevar una pistolita Ocupo algo como banditas, güey Para llevar algo así ¿Acá? Ah, sí, sí Cinco No hay pedo Dame dos o nada más Es que Me siento más seguro Hay que cruzar a ver si hay algo más Uh-huh Hijo de puta, ¿desde dónde? Ya lo vi, güey, ya lo vi Ya lo vi Se está moviendo, 3-30 ¿Qué hay aquí abajo? Es una escopeta azul, güey, no sé si la quiero Aguas, eh Traigo morada Uy Es un casca nueve Es una morra, güey De la de brillitos Ah, ok, ok Ah, güey, agachense, culeras Y es un güey sin disfraz Se movieron otra vez Tienes balas de sniper Sí 54, güey Ahí está Jaja, a tu izquierda, güey Ahí voy, ahí voy Como debe el inventario Eh, ten de roca, güey Tengo también como nueve Ahí te deje, atrás Un chingo Jajaja Ey, ey, están aquí En el otro edificio enfrente Mira los míos, mira los míos Sí, 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 van a subir a la base Déjalo, déjalo Uno está a la derecha, aguas Aguas, aguas Estando a la madre con alguien más Le hice daño al de la derecha Hijo de puta Solo ten cuidado, no lo van a romper Hacia para atrás, hacia para atrás, hacia para atrás Lo van a romper, güey Me apendejen construir Me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar Sí, porque ya no tengo material, güey No te haces daño, no te haces daño Tírate Bueno, un poco Yo tengo Bueno, ni tengo un chingo Pero van a venir Ahorita no lo chingamos No te preocupes Métete ¿Dónde estás? Qué pendejo Dispare sin querer, sorry Voy a curar dos bandidos Estoy esperándolos aquí en la entrada Yo también Con la corredera Yo con el rocket ¿Sabes que no nos van a dejar ir, güey? Toma, creo Y si... Y si abrimos esta puerta Y corremos al edificio del otro ¿En chinga? Dale Yo no tengo para construir Yo, yo construyo 3, 2, 1 Dale ¡Corre con puta! Están adentro Aventemente mejor Vamos al ciclo A la verga Que se queden ahí Porque ya viene Uy, brinca Uy, no me dio Soy un ninja Corre para la izquierda, güey ¿Por acá por dónde voy yo? O bueno, ya Si vienes atrás de mí Bueno, tenemos que ir para acá Es lo más cagado Y eso es chocó Literal solo vinieron a joder, güey Porque estaban más hacia el círculo Que nosotros Ya nos debieron de haber visto Construir Chengale No te pares ¿Tienes Aunque sea 10 de material? Sí, güey Tengo 100 de madera 200 de... Sí, ahorita Es más Ten, ten, ten Estaba a la mitad de todo Ahí está Güey, qué pedo Quedan ya muy pocos 14 ¿Ya? ¿Cuántos te chingaste ya? Cero ¡No mames, güey! Güey, yo estoy bien tenso acá con 7, güey Alto, las pinches correderas Tengo pura picha de asistencia, güey Ay, güey ¿Nos metemos aquí? ¿Qué pedo? Sí, güey A ver quién está jugando fútbol Sin nuestro permiso, perros Nadie Ok, ok, ok Ok Bien hecho, bien hecho, bien hecho Pero no sé dónde metieron la bola Júrate Los 75, güey Uh, acá hay más banditos Ahorita las balas de escopeta Tal vez no César ¿Por qué no hablas? Aquí estoy texteando, güey ¿Qué dices? ¿Escucho a alguien? ¿Eres tú, pendejo? Sí, güey Quedan 9 ¿Dónde está ese cofre? Digo, ¿qué package? ¿No? Oh, va a caer uno a la derecha Y uno a la izquierda 221 Y 155 son dos Parte de esta montaña A la derecha, güey Donde está el que package Va a estar en el círculo Supongo yo Sí, ahí va hacia arriba Ah, vale a ver Lo está construyendo ahorita, de hecho Ay, qué cabrón Va a estar vigilando el que package Mejor no Está en el mero borde Sí, ya la vive Vamos a ir al de la izquierda Aunque esté afuera Hija de puta Bueno, el de la Vamos a ir al de la izquierda Esos güeyes van a estar Vigilando ahí Y ya están construyendo de nuevo Qué cabrón Scoo, sco, 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 sco Vengo los dos chiquitos. Ahí te veo el otro. Ahí está. Estamos en el peor lugar, ¿sabes? Ya sé, güey. Estamos muy abajo. ¿Ves? ¿Qué pedo? Otra vez Ninja y King Richard se hicieron el récord en un 40. ¿Neta? Dijo, pero esto es de PC, pero que hay uno, pero como de 40 años, por ejemplo. Verga. No, no. Está suculento, teniendo. Otro que el paquete ahí al lado del otro. Te moviste tú, ¿eh? Sí, güey. Y ahí vas a la izquierda, güey. Ajá. Está en el techo, güey. Dispárale. ¿Cuál techo? Arriba, güey. No se estaba moviendo. Estaba, literal, con el... Le hice daño el de la montaña. El de ese, güey, el de la montaña, güey. Estaban haciendo como con el librito. Porque le hice daño. No veo. ¿Quién fue? Oh, tú traes, güey. Me cagué por un segundo. Solo por un segundo. Pero... ¡Ah, qué puto! ¿Para qué haces ese techo? Pendejo. Quedó la que pedo. Quedan dos. Tiene que ser los de la izquierda. ¿Verdad o no? Supondría yo que sí. ¿Crees que arriba haya gente? A ver. No, ahí solo había uno, güey. ¿Eso? Sí, güey. Explotó de una. Vamos a ver. Letinaré esa ventanita en la base de arriba. Yo creo que sí, güey. Yo te le disparo. La E3. ¿Qué pedo? No había nadie. Se han de haber movido, ¿tú crees? No sé, no me gusta. ¿Cuántas medianas traes? 376, güey. Dame 100. Están arriba del restaurante. ¿Ya los viste? Medianas, no ligeras, güey. Ah, perdón. Toma las ligeras. Oh, ya los vi construyendo. ¿Tienes jump pad? No. Yo tampoco. Te puso una trampa. Te puso una, güey. Uy, perra. Ok, ok. Chill out. Le hice daño al de abajo de la base. Vuelvete a asomar. Eso fue. Están acá abajo, abajo. Ahí está detrás de la pared. No tiene escudo, no tiene escudo. Ya le dio uno. Aguas, el de arriba. Ajá. Se lo lancé muy arriba. No, ya vi, güey. Parece que Sada está jugando contra nosotros, ¿eh? Sí, güey. Nos quiere rachar por la izquierda, nomás te aviso. Nomás te aviso, nomás te aviso, nomás te aviso. Uy, ¿tiene escudo? Ok. Ya no tengo material. Aguas arriba de los pinos, ¿eh? Lanzapapas. Lanzapapas otra vez. por los chales ah bueno